Hola, muy buenas a todos. Estamos en otro tutorial de la saga de tutoriales de After Effects. Que bueno, me he decidido a, después de un tanto tiempo, sin colgar tutoriales, por fin voy a seguir subiendo tutoriales. ¿Por qué subo tutoriales? Y no otras cosas de humor. Me urge más hacer tutoriales. ¿Por qué? Porque para mí, YouTube, pues no me da de comer, la verdad. Al menos si cuelgo cosas, voy a colgar cosas que sirvan a la gente. Y las puedan usar y les sirvan para su formación personal. Tanto personal como profesional y para que aprendan. Quiero subir cosas útiles. Bien, os habéis chupado el... Algunos os habéis chupado el primer tutorial. El primer tostón. Que el primer tostón no servía ni más ni menos que para aprender a moverse por After Effects. Pues para hacer los tutoriales, pues bien hechos. Para que podáis seguirlos correctamente sin tener que preguntar cómo se hace una cosa u otra y pararnos, pues a enseñaros cómo va cada cosa. Así que el primer tutorial sirve para eso. En este tutorial voy a hacer cromas. Vamos a aprender a hacer un croma. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, como dije en el primer tutorial, vamos a hacer una nueva composición. Y la vamos a ajustar al tamaño de YouTube, que es 1280 x 720. Para YouTube, vamos a ver aquí un preset muy chulo. Bueno, vamos a dejar este. Vamos a dejar este. Velocidad fotogramas, 25. Yo voy a hacer un croma, ¿de acuerdo? Un croma, para los que no lo sepan, es todo eso que hacen. Bien, que es como si el fondo fuese otra cosa. Por ejemplo, tú vas en un coche y se ve cómo estás conduciendo un coche de verdad. Y en verdad estás en una sala como con un mantel verde. Y ese mantel verde lo hacemos desaparecer y lo reemplazamos por un vídeo, por una imagen o por lo que sea. Hoy os voy a enseñar a hacer eso. Vamos a darle a aceptar. Pero antes de darle a aceptar, vamos a ver cuánto va a durar nuestro vídeo exactamente. Bien, yo por ejemplo aquí tengo ese Camtasia. Perdón. No dicen. Aquí tengo un vídeo, lo voy a arrastrar hacia nuestro... Perdón. Este vídeo vamos a reproducirlo. Este será el vídeo que vamos a utilizar para el croma, ¿de acuerdo? Este soy yo, haciendo un poco el imbécil. Este vídeo dura 8 segundos. Estoy detrás de un fondo verde. ¿Qué sucede? Diréis, joder, yo no tengo un fondo verde en casa. Bueno, el croma se puede comprar por Google, poner cromas, cromas baratos, cromas económicos. O incluso podéis fabricar vuestro propio croma. ¿Cómo? Pues podéis coger una sábana de vuestra casa que sea de color verde, color azul o color rojo. Tienen que ser colores sólidos. Por ejemplo, no podéis utilizar un croma con una sábana blanca. Porque obviamente todo lo que sea de color blanco desaparecerá. Por ejemplo, yo no llevo nada de color verde aquí, ¿verdad? El croma es de color verde. Así que en mí no desaparecerá nada. Si estas letras fuesen de color verde, también desaparecería el color verde. Es por eso que se utiliza el verde, porque no es un color que se utiliza habitualmente. Y en caso de que lleve una camiseta verde, pues utilizaríamos un croma rojo. Yo, por ejemplo, las paredes de mi habitación son de color verde. Estas paredes están ya pintadas a propósito para hacer cromas y demás. Si vuestras paredes de casa tenéis la suerte de que son de color azul o rojo o de un color sólido que se ve muy bien iluminado, que no tenga sombras, como esto, por ejemplo, tiene un poquito de sombras, irá muy bien para hacer un croma. Ya sabéis, podéis utilizar paredes de casa, podéis utilizar manteles, podéis utilizar trozos de tela o compraros un croma o pintaros vosotros mismos con pintura verde de spray, pintar un papel o un trozo de cartón, lo que sea. Así es como se puede hacer un croma. ¿De acuerdo? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer, he visto que dura 8 segundos, así que aquí, en duración del proyecto, lo voy a ajustar en 8 segundos. Voy a coger mi carpeta donde tengo el vídeo de Notician, una vez haya creado la composición, recordad la obra de teatro que tiene estas medidas. Las medidas del vídeo, por ejemplo, si el vídeo se ha grabado a 1280x720, encajará perfectamente, pero yo no sé las medidas exactas de mi vídeo, porque la cámara no es mía y no sé a cuánto graba, va a ser un poco un problema. Vamos a buscar el vídeo. No dicen, aquí lo tenemos. Vale, ya lo tenemos en el proyecto, ahora vamos a arrastrarlo hacia el escenario, simplemente. ¿Veis? Las proporciones son clavadas, ¿veis? Que hace como un imán, se ajusta. Eso es porque yo sé que hace unas medidas, lo que mi cámara graba, hace unas medidas, unas proporciones de píxeles, de ancho y alto. Realmente no lo sabía, pero bueno, lo tenía ya aquí ajustado. Por ejemplo, mi cámara de la GoPro, pues graba estas medidas también, que son las medidas que se suelen grabar ahora. Bueno, ahora tenemos el croma, vamos a darle al cero del pad numérico para que se cargue la previsualización en RAM, para que luego vaya más rápido al cargarlo. Vamos a ver. A muchos no se os escucha el sonido porque le dais a la barra espaciadora y es como una previsualización falsa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a quitarle el fondo verde. Vamos a quitarle el fondo verde. ¿Cómo se lo quita? Aquí entrará en el juego, pues, nuestro primer efecto de esta saga de tutoriales. Por si vienes aquí por el tutorial suelto. Bien, ahora muy atentos porque esto tendréis que saberlo de memoria. En Mac es diferente, yo aprendí a hacer esto en Mac, en Windows es diferente. Nos vamos a ir a efecto. Efecto. Esto tiene muchísimas cosas. Tiene muchos efectos, correcciones de color, texto. Tiene como efectos de cristales rotos que veremos más adelante. Tiene muchos efectos y muchas cosas que podéis ir tocando y aprendiendo. Ir tocando, cagadla, cagadla. Ir probando. Pero bueno, hoy vamos a aprender, no me quiero extender, porque siempre hago tutoriales largos. Pero bueno, lo que intento es que se os quede todo y tengáis más nociones para tirar adelante vosotros solos y tal. Bien, nos vamos a ir a efecto. Incrustación. Keylight 1.2. Aquí tenemos la ventanita del plugin. El plugin Keylight. After Effects podéis instalar muchos plugins. Pero este, a mí me viene por defecto en After Effects. Si a vosotros nos viene por defecto, no tengo ni idea por qué nos viene por defecto. Screen Color. Con el cuenta gotas vamos a seleccionar el color que queremos eliminar. En este caso, el verde. ¿De acuerdo? Lo hemos eliminado. Siempre quedan sombritas y cosas, porque no es un color liso del todo. Recordad que el croma siempre tiene que estar por delante de la otra capa que queremos poner, algo detrás. Es decir, yo por ejemplo voy a buscar una foto para ponerla de fondo. Que eso se me había olvidado, lo siento. Pues bien, arrastramos una foto que queramos, una imagen de Google, un vídeo mismo. Y lo ponemos de fondo. Lo ajustamos a las dimensiones de nuestro proyecto. ¿Y qué sucede? A ver. El verde se ha eliminado, como podéis ver. Simplemente, con esto que he hecho del Keylighting. A ver si lo encuentro. Bien, se ha eliminado el verde, haciéndolo del cuenta gotas. Hemos seleccionado el color que queríamos eliminar y se ha eliminado. Así de simple. ¿Qué sucede? La imagen esta, si la ponemos delante, nuestro Chroma Key, bueno, nosotros mismos, el vídeo en sí, el vídeo que se llama Notician, no aparecerá. Este vídeo tiene que estar por encima de lo que queramos hacer. Por ejemplo, la imagen la he puesto detrás, pues para que se vea detrás. Es muy simple. Pero ¿qué pasa? Fijaos aquí que aparecen como... No aparece muy limpio, la verdad. Este Chroma no aparece muy limpio. Vamos a ver el resultado, un momento. Si os fijáis, no aparece muy limpio el Chroma. Está bien, pero es como que hay ruido de fondo, ¿veis? Hay mucho ruido de fondo. Pues nada, nos situamos aquí. Vemos que hay ruido. El color que hemos eliminado ha sido el verde. Como podéis ver, igual que el verde, pues puedo eliminar el color de mi cara. Y entonces yo aparezco transparente, como si fuese un fantasma. Así se hacen los efectos de fantasma, la verdad. Está bastante bien. Bueno, está muy bien todo esto, ¿eh? Voy a eliminar el verde otra vez. Con esto, con el cuenta gotas. Despilvias, alfavias. El despilvias y el alfavias ni lo toquéis. El Skillingine, esto es la ganancia de pantalla. ¿Veis que el Chroma es como... Si no se hubiese borrado del todo, es como si las sombras y demás se hubiesen fusionado. ¿Veis? Esto se puede quitar con la Skillingine. Fijaos. Si lo pongo a menos, os aparece como si no hubiese nada. Pero si la ganancia se la vamos llevando hacia delante, fijaos que desaparece por completo y solo queda nuestra figura. ¿Qué sucede? Que se ve muy pixelado esto. Es por eso que hay que encontrar un equilibrio entre que no se vea muy pixelado ni se vea el Chroma. Como por ejemplo, así. Así estaría bien ajustado. La Screen Balance, pues... Es como que fusiona un poco los colores. Esto no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo así, porque si no, no lo podemos cargar. Y es así de simple como podemos hacer un Chroma tan fácilmente. En verdad, este tutorial debería durar dos minutos, porque es súper fácil. Pero yo quiero enrollarme para explicaroslo de la mejor manera posible y para que se vea más. Así es de fácil hacer un Chroma. Espero que os haya gustado. Si queréis, suscribiros para más vídeos como este. Si queréis, no os obligo. Darle a like también para compartirlo con la gente y aprenda. Y compartamos nuestros conocimientos con los demás. Y bueno, nada más. Todo dicho. Os dejo con el Suscríbete por Dios, que solo es un click. Es un temazo muy chulo. Eso que os asusta siempre, ¿eh? Os asusta siempre. Estoy así despidiéndome de repente y salta el... Suscríbete por Dios, solo es un click. 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 Suscríbete por Dios, solo es un click.